Dime mami, que te parece, nos vemos hoy, estoy con suerte Dime papi, que te parece, nos vemos hoy, cuando oscurece Delante del espejo un par de fotografías, que linda te ves con la sudadera mía Saliendo de bañar en toalla y empapada, solo mis labios recorrían toda tu alma Allí estás sentada, ya no somos nada, pero permíteme hacer de la mía hasta mañana Quiero recorrer cada parte de tu cuerpo, yo me sé de memoria, tu punto, soy experto Me hechiza con esa piel morena que me enciende, ella sabe bien cómo hacer pa' complacerme Me lleva al infierno, no es opción de volverme, ella tiene ese gusto por comerme Claro que me encanta, claro que me gusta, cada que me llama hace que me luzca Le doy un VIP, nunca decepciono, no quiero otra aquí, quiero mi tesoro Dime papi, que te parece, nos vemos hoy, cuando oscurece Dime mami, que te parece, nos vemos hoy, estoy con suerte Yo no soy nadie para decirte qué hacer, pero si alguna tu otra horny, yo sé en mi IDM Que lo bueno con lo malo a mí me gusta, déjalo que fluya papi y que no influya En el juego de los dos, yo no me pienso quedar, que esta mami no se puede y no se sabe enamorar Yo tengo el flow que a ti te gusta, demasiado mala pero sé que lo disfrutas Dime mami, que te parece, dejemos de lado las estupideces Ya interactuamos un par de veces, me encanta ver tus ojos cuando amanece Ey, me tiene ella enviciado, con su sabor a helado, estoy todo elevado Me llaman ocupado, vidrios polarizados, todo aquí copado, pues ve que da más tengo al lado Dime papi, que te parece, nos vemos hoy, cuando oscurece Dime mami, que te parece, nos vemos hoy, estoy con suerte Dime papi, que te parece, nos vemos hoy, cuando oscurece